Después de ser encontrado, ahora Haijin está salvo, pues más de una persona estaba tras sus pasos Y bueno, ahora está bajo los cuidados de un alfa muy arrepentido Después de todo lo que hizo que desde el principio de esta historia yo quiero agarrarlo por el pescuezo y retorcérselo Bueno, vamos a calmarnos Pero bueno, sí está muy arrepentido porque sí metió la pata como hasta el fondo Ahora él quiere regresar sobre sus pasos y hacer ahora las cosas bien como debieron ser desde un principio Pero este tiene dos cosas a favor Y es que está bueno y tiene dinero Y todos aquí sabemos que ser pobre no es bonito, ¿verdad? Y es algo que Haijin ha aprendido Y qué bueno que el protagonista es Haijin porque lo que es Shadow en cuestión de soportar al alfa no lo está soportando Y bueno, bueno, antes de que se me olvide de Halo Halo, esto es Shadow BL Yo soy Shadow Y yo soy Ale, somos madres E hija Y hoy venimos a resumirles la quinta parte de esta historia Y bueno, como no, al final de este video vamos a dejar un saludo al azar a dos personas a las cuales les han comentado en nuestros videos anteriores Así que si quieres saber a quienes vamos a saludarte, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video Y ahora sí que sí, comenzamos con la quinta parte de esta historia Algo que va a pasar mucho en este canal y es que la mayoría de los Docs son terriblemente odiados por Shadow Así que ustedes siempre van a tener aquí en estos resúmenes como el policía bueno y el policía malo Más o menos esta será la dinámica Porque una vez que el Doc le haga algo a Luke, inmediatamente ella le va a hacer así como la cruz en medio y a la frente Y para toda la historia va a ser un semáforo en rojo para ella Si no, bueno, BJ y Ale, ese es el ejemplo perfecto Así que aquí van a tener de todo Porque Shadow es una odiadora profesional del que te hizo daño Ese no lo perdona nunca más en la vida Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Ah bueno, aquí seguimos Y ahora sí, para empezar con la historia Está Haijin en el hotel donde acaba de llegar Y señores, aquí llegó la patrona ¿Qué ha pasado? En el momento que él llega Empieza a ver que empiezan a entrar una cantidad de cajas en unos carritos Por el personal que trabaja en el hotel Y ve unos ched y ve un poco de gente allí Y él pregunta como Yabai, ¿esto es qué? Y en ese momento alguien llega y le dice Estos son muchos DVDs relacionados con el Amazonas Que le gustan a Haijin Ah, y ahora nos conocemos Los gustos del Omega Que se los sabían desde el principio Pero le valían gorro Bueno, ajá Aquí empezamos la demostración De qué es lo que estamos dispuestos a hacer por Haijin En este momento también le dice Estos son los ched del Red Hotel Entonces él también Haijin dice Pero ¿por qué tanto? Este, ¿por qué tanta gente para atenderme? Porque hay toda una comitiva recibiendo a Haijin Entonces Lewan muy decidido Y determinado le dice Estos ched son para ti Así que no te preocupes Es que acaso la comida de Haijin No es más importante Que los restaurantes del hotel Y Haijin como ¿Ah? Entonces en este momento Haijin lo mira así como de lado Como este se nos loqueó Y de repente dice Me gusta pero O sea, le parece muy raro Y dice Este no estará pensando Cambiar el funcionamiento de los hoteles ¿Verdad? Porque o sea Si yo voy a estar aquí Yo también voy a recibir ese dinero O sea, a él también le importa Que los hoteles funcionen bien Porque si no ¿De dónde sacamos la platica? Entonces en este momento Lewan sigue muy decidido Y le dice Si necesitas algo Simplemente pregúntalo De inmediato Que te lo darán Y Haijin como Calma, calma Pueblo Que yo tampoco soy así No te hagas No te hagas Que te gusta la buena perra vida ¿Para qué te digo Que no? Así que en este momento Alguien se acerca Y le dice Le preparamos una bebida Sin alcohol Señor Tomy Y él como Realmente no necesito tanto Y por detrás le llega otra empleada Hemos preparado el spa por aquí Y bueno Y entonces en este momento Pasan varios días Días de spa Días de masaje Días de usar para él solo El cine del gran hotel Está dándose la gran vida Brilla por todas partes Porque lo han pulido Y le han hecho la tonería Y pintura Y aquello está pero lindo Y con los cachetes sonrosados Así que en este momento Él dice Como que Ajá Pero no he visto a Lewan En varios días Está trabajando mucho ¿Será que necesita que yo lo ayude? Y de pronto Va y se asoma Porque pues no lo he visto Y piensa que está como Demasiado ocupado Porque lo ve como todo enredado Porque Lewan se ha encargado De llevar la administración De todos los hoteles Que es lo que hace Desde allí trabajando Entonces en este momento Lewan ve que Jaijin se asoma Al lugar donde él está Inmediatamente sale Y le dice Señor Jaijin ¿Qué necesita? ¿Necesita algo? Y empieza como un perrito Así con las orejitas levantadas Como O sea usted dígame Que yo le doy Jaijin como que Chocolate ¿Me puede dar chocolate caliente? Y entonces Lewan dice Inmediatamente hacer chocolate caliente Ya te lo llevo a tu habitación Y uno del personal le dice Yo se lo llevo Y Lewan le dice No Yo mismo se lo voy a llevar Y Jaijin abre los ojos Así como ¿Y a este qué le pasa? O sea él todavía no le cae el bello Luego está Jaijin en su habitación Y aquello está la mesita Llena de dulces Llena de bebidas O sea lo tienen Comiendo como un rey Viviendo como un rey Es lo menos que se merece Nuestro Jaijin Por favor Entonces después de esto Él piensa Que como que el otro Está trabajando mucho Y pues que Que será lo que le pasa Y de pronto él baja Y en el momento que él baja Se da cuenta que hay como Golora whisky Y que Lewan ha estado Encerrado trabajando Y entonces de pronto Se da cuenta Que el alba Está en Surruk O sea Esto se nos va a poner Salvaje Jaijin no le tiene miedo Al peligro Porque aquí somos Una perra empoderada Entonces se le va acercando Al otro Y el otro le dice Aléjate de mí Que en este momento Eres como la criptonita Ajá Pero resulta que Jaijin Como ya le dije No le tiene miedo A nada Que le debería tener Pero bueno Se acerca al alfa El alfa le dice Como te dije Que te fuera Y en este momento Nuestro alfa Se pone salvaje Jaijin se da cuenta Que le han cambiado Hasta los ojos de color Porque ustedes saben Lo que hace el rude Con estos alfa Y la cosa se empieza A poner súper interesante Ahí en medio Donde están En el propio restaurante Del hotel Que bueno Que aquí no hay Ojos curiosos Para estar mirando Después de esto En medio de todo Lo que está pasando Se lo lleva Para la habitación Y que pasa Resulta que el alfa Hace muy bien Su trabajo Y le echa Una soberana Revolcada A Jaijin Ya ustedes saben Que hasta sus antepasados Terminan sintiéndola Y resulta Que como por fin Estamos aprendiendo Esta vez Él decide Demostrar Sus muy buenos Dotes De osito Cariñosito Con su omega Y decide Hacer las cosas Bien Por fin Estamos aprendiendo Al punto de que Jaijin Todo lo que había salido mal La primera vez Porque todo salió mal Esta vez Sale bien Así que bueno Los invito a ustedes Para que lean la historia Para que puedan ver Todo lo que yo no les puedo decir Por aquí Entonces después De mucho baile por aquí De que la cosa resultó Estando muy buena Un capítulo y medio después Seguimos con la historia Esta historia Continuará De inmediato Ahora vemos Que han pasado unos días Y Le Wan Está ocupado Con su secretario Trabajando Y resulta que el secretario No renunció Yo hubiera renunciado Pero bueno Que alguien lo suyo Si eso es cierto Ya Shadow Le hubiera dejado el pelero Pero hace mucho rato Entonces el secretario dice Bueno Creo que ya hemos terminado Y vemos como Le Wan Dice de aquí soy Y se va Pero es en carrera Y va a buscar a Hai Jin ¿Qué pasa? Hai Jin no está En el cuarto Donde se supone Que debería estar Y digamos que el alfa Empiece a entrar en pánico Porque bueno Aquí sabemos El talento de la fugación Que tiene Hai Jin Que no lo encuentre Eso es nadie Entonces se comienza A preocupar Le empieza a preguntar A la gente Que trabaja En ahora La nueva residencia De ellos Y le dicen No El señor Hai Jin Ha salido hace rato A caminar por el parque Pero este está igual Con trombo Dando vueltas Por todos lados Donde está Sale del hotel Corriendo Y dice Como que está pasando ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me está pasando esto? Siento que soy codicioso Y comienza a ver Que como que El pequeño pastel de arroz Como él le dice Le está empezando a gustar De verdad Porque dice Como que Yo no lo puedo dejar de ver Yo tengo que estar con él ¿Por qué me está pasando esto? Me estoy volviendo raro Mientras por el otro lado Hai Jin está feliz de la vida Dando un paseo por el parque Sin darse cuenta De que el otro Básicamente se puso como loquito Entonces cuando Le Wan Ve a Hai Jin Sale corriendo Y Hai Jin es como Que pasó acá Y vemos que Le Wan Empieza a ponerse a llorar Y como que Por favor No te vayas Malévolo cucarachón Se nos puso sentimental Y el otro Lo comienza a abrazar Le parece rara la situación Pero le dice Como tranquilo Yo no me voy a ir No te preocupes Lección aprendida Para Le Wan Pero como lo bueno No dura mucho Le dicen que La queridísima señora O sea Se la abuela Va a llegar Al hotel A visitarlos Por un demonio Lo que faltaba Si Al día siguiente Llega la presidenta A visitarlos Y digamos que Le Wan No está muy feliz De lo que está pasando Hai Jin está muy nervioso Llega la señora Amablemente Y le dice a Hai Jin Que es mucho más lindo En persona Entonces Le Wan Se queda como Que está diciendo Señora Y Hai Jin Está muy feliz Como usted también Es muy linda Señor Y comienzan a hablar Y Le Wan Es como Aja abuela Tienes que decirme algo Dímelo ya Y la señora es como Que mal educada O sea Que si invita Me pasaría a tomar algo En este momento Están sentados Ante su abuela A la que si le sirvieron Al final Una tacita de té Y Le Wan Decididamente le dice Hai Jin se quedará aquí Conmigo Hasta después de dar a luz Ya has dejado claras Tus distensiones Es lo que le dice la abuela Porque estás hablando por él Y en este momento Hai Jin solo sonríe Le dice Me va bien Sin ningún inconveniente El director ejecutivo Me ha ayudado mucho Recuerden que Hai Jin Claro que está asustado Ante esta señora Entonces en este momento Un decidido Le Wan Al lado de su omega Sigue El niño también está sano En cuanto a las preocupaciones De la presidenta Kan Hai Jin no huirá Ni volverá a hacer nada Por ese estilo Y decididamente Toca la mano de Hai Jin Agarra la mano de Hai Jin Entre las de él Y aprieta el puño Con la otra mano Porque está realmente Muy nerviosa Y le tiene un genuino Miedo a su abuela Y no me venga a decir Ustedes que esto es por nada Que uno no le agarra miedo A una persona por nada Entonces en este momento Le Wan continúa Asumiré la responsabilidad De mi omega Así que por favor Reconsidere Lo que esté pensando Ha Jin está realmente Asustado Mirando a Le Wan Casi temblando Al lado de él Y sabe que esta conversación Realmente seria Ya me estoy poniendo nervioso Así que en este momento Le Wan solo se queda allí Con la respiración Entre cortada Esperando a ver Que dirá su abuela Su abuela se queda Mirándolo muy severamente Y recuerda el día Que tuvo que quedarse A cuidado de su nieto Un niño llorando Ante la tumba De su padre Y aquí es cuando vemos Que la abuela No le ha hecho la vida Para nada fácil A Le Wan Y ha sido una mujer Absolutamente dura Y que cumple su palabra Por eso Cuando amenazó Con hacer algo A Ha Jin Le Wan sabía Que esto sería un hecho Así que en este momento Él decide levantar La vista valientemente Hacia su abuela Que para mí De alguna manera Es su agresora Porque tú no le tienes miedo A alguien por nada Y entonces en este momento La señora tiene el tupé De decirle ¿Qué pensaste que quería? Llevármelo Y enterrarlo En algún sitio Y en este momento Le Wan la enfrente Y le dice ¿Es que acaso no hablaste Como si fueras A deshacerte de él? Y en este momento Yo digo Bueno En medio de todo El nieto Aprendió muchas cosas De su abuela Porque él fue una amenaza Realmente fuerte Para Ha Jin Al principio de todo esto Así que la abuela sigue Bueno Si él hubiera sido difícil De controlar Escuchen esto Pues calaron Incluso pensé Enviarlo al extranjero En el peor de los casos Y que desapareciera O sea La señora es mago Continúa La adorable señora ¿No la quieren de abuelita? Entonces en este momento La doña Que la quiero a kilómetros Años luz Sigue ¿Pero cómo podría hacerle eso Cuando está embarazado? Hay algo llamado Derechos humanos ¿Me quieres ver la cara De estúpida? No señora De mamá O sea De verdad Esta doñita Y entonces Continúa muy seria Ella Mientras Le Wang Está sudando La gota gorda ¿Qué demonios Piensas tú De tu abuela? Yo diría que yo No creo que ella Necesariamente Querido cantarle Las mañanitas A Jin Pero bueno Seguimos Le Wang Solo le dice No sé ¿Qué hiciste Que me metiera En un escándalo Con otra persona A propósito? O sea La chica Con lo que lo había hecho Que se comprometiera Y la señora dice Ah sí Ella es un encanto Me gusta como habla Se para del lugar Los mira a los dos Y le dice Me siento más aliviada Al saber que a los dos Le esté yendo también Eso es lo único que importa Así que no se preocupen Por nada Y cuídense Al final le dice A Jin Ten un buen cuidado Prenatal Y avísame Cuando necesites algo Si mi nieto Te molesta Llámame de inmediato Y Jin como Sí señora Entiendo La señora Muy guapa Ella se pone los lentes Porque no hay como Tener dinero Para verse bien De viejilla Y entonces En este momento La señora Toda elegancia Dice Me alegra Que tu respuesta Sea positiva Sí Porque lo iba a hacer Carnita asada Entonces En este momento Cuando la señora Sale del lobby En este momento Se queda Le Wang Le dice a Jin ¿Por qué te ríes a Jin? Esto es divertido Y a Jin solo le dice De algún modo Me alegro Que todo haya salido bien Y que no me van a enterrar En ningún sitio La señora Los mira de lejos Mientras a Jin se ríe Y Le Wang Está allá con su cara De pocos amigos Voltea Y se sonríe A esta señora La quiero muy muy Lejos de mí Momentos después de esto Van ellos caminando Por el parque Y Le Wang Va un poco Preocupado A Jin lo nota Y le pregunta Señor director Tiene algo que decir Y en este momento El señor director Le contesta Tal vez tengas algún deseo Por irte Estaba un poco Preocupado por eso Y a Jin le dice ¿Qué? ¿Ahora? Y él le dice Claro Como ahora ya no hay Ninguna razón Para que a Jin se quede A mi lado Así que en este momento A Jin le dice Debido a que la presidenta Dijo que no me enterrará En ningún sitio Eso significa Que ya no necesito La protección Del director ejecutivo Esto es lo que usted Está queriendo decir En este momento Le Wang se detiene Y a Jin sonríe Y continúa Caminando Y le dice Bueno señor Me alegro que diga eso Pero tendremos que esperar Y ver ¿No? Porque al final No sé si estoy en peligro ¿Sabes? Yo soy un poco tonto Si tengo al hijo El rumor se extenderá Y tendré que revelar Mi relación con el director Algún día No soy un hijo De una familia chaybol Estoy solo Y usted lo sabe Solo soy una persona normal Al tratarse De mí una persona Que no tiene nada Y usted una persona Tan famosa Las personas Me prestarán la atención Equivocada Y en el fondo Estoy muy preocupado Porque ya no seré solo yo Ni siquiera pensé en ello Cuando salía Con el director ejecutivo Y se sonríe Mientras camina un poquitico Y el otro Solo está atrás Escuchándolo Y a Jin continúa No sé por qué No pensé en esto En aquel momento Bueno Supongo Que debo haber estado Tan ilusionado Que estaba con la cabeza En las nubes Después de todo Todas las cosas amables Que el director hizo Por mí Fueron solamente actuadas Una nube de mentiras Pero simplemente Me gustaron Y me las terminé Creyendo como un tonto En este momento El director Le habla de atrás Y le dice Señora Jin Ahora que lo pienso No tengo derecho A decirle esto ahora Pero le prometo Una cosa por adelantado No habrá ningún peligro Para Jin en el futuro Aunque me deje Te protegeré Hasta el final Jin En este momento Le dice Bueno Yo tal vez No importa No será igual que antes Esta vez Será mucho mejor Y le dice ¿Podrías volver a llamarme Por mi nombre? Y en este momento Vemos que Jin Nunca más le había dicho Su nombre Así que Jin Solo lo mire Y le dice De acuerdo Señor Lewan Ahora vemos Que han pasado Unos días Y como no Lewan Como se está aprendiendo A comportar Como una persona buena Le está masajeando Los pies Hay Jin Que buen servicio Y él comienza a dar Una cátedra Porque él ha investigado Un poquito de todo Y dice Las personas que se embarazan Aumentan de peso Entonces se tienden A inflamarse Los tobillos Entonces vemos Que él se los está masajeando Y se los está como limpiando Y dice Además Hay Jin Estos días No ha salido a pasear Y Hay Jin Es como No te preocupes Estoy bien Deja de hacer esto Y el otro Es como No Yo lo voy a hacer Todos los días Además Te gustaría explorar Y vemos Como a Hay Jin Se le iluminan los ojos Y Lewan le dice No tenemos conexiones Con el Amazonas Pero podemos ir a Nepal Cuando tengas al bebé Nos podemos ir Y vemos que Hay Jin Está súper emocionado Estos siguen hablando Las cosas van aumentando Un poco de temperatura Y bueno Pasa lo que tenía que pasar Y como acá nos gusta Quitarle lo bueno Unas arrevolcadas más tarde Como no Regresamos al horario Family friendly normal Y vemos que han pasado Unos días Hace mucho frío Y Hay Jin Dice que quiere Que su hija nazca En un clima Mucho más cálido Y vemos que Él va caminando Y entra a un cuarto Y encuentra Un cuaderno de Lewan Donde tiene el diario Como de maternidad Que dice cosas Como que cada mes Debe aumentar un kilo O cuando es la siguiente Radiografía Ese tipo de cosas Eso me parece adorable Y entonces Él comienza a ver Todo lo que tiene escrito Y dice Parece que Él está empezando A conocerme Y él comienza A enumerar Todas las cosas Que conoce Y que le gusta de Lewan Como que tiene Unos ojos muy lindos Como que le encanta Trabajar Que le gustan Las cosas dulces Entonces él comienza A pensar Y dice Que él no quiere Alejarse de Lewan Después de tener Al bebé Que él quiere Quedarse un poco Más de tiempo Con él Entonces vemos Que siguen pasando Los días Y vemos que Heijin Está recostado En las piernas De Lewan Y Lewan Le dice Que ya tiene Todo preparado Para después De que él Tenga el parto Y recuperarse Irse a una Expedición De exploración A Nepal Y Heijin Está pero Feliz de la vida Porque le encanta Todo lo que es Bosques, montañas Cacas de animales Todo Entonces Este piensa Que ha tenido Que planear Muchísimo Para arreglar Todos los horarios Y el otro Está muy feliz Y Lewan Dice que parece Un hunter Y dice Si él se va a poner Así de feliz Creo que debería Planearlo más seguido Y como no Heijin le termina Agradeciendo Ese regalo Que le va a hacer Heijin está súper feliz Y Lewan le pregunta Tanto te gusta Mientras le toma la mano Y Heijin se sonroja Inevitablemente Y Lewan le continúa Si hubieras sabido Que te iba a gustar tanto Yo definitivamente Debí darte esto antes Heijin continúa No, de hecho El que tenga un bebé Realmente me encantaría Pero estaba un poco Preocupado Porque al final Pienso que si Podría quedarme Contigo Incluso después De tener el bebé Y puede que te hartes De mí Pero después de ahora No tengo a dónde ir Y estoy realmente solo Siempre estoy solo Pero no me importa Si no es este En el uso complejo Si no es en una buena cama O comidas caras Como me las da O si es en una habitación Como la que vivía Yo allí también era feliz Solo quiero que sigamos juntos Así que Lewan Será que te seguiré gustando En este momento Lewan se conmueve mucho Y se da cuenta Todo el miedo Que le ha generado Dentro de Heijin Así que solo Lo agarra Y lo abraza Y por supuesto Le pide perdón nuevamente Después de esto Vemos a Heijin Muy mal Vomitando Ha pasado unos días Horribles Los malestares Siguen siendo horrendos Lewan lo agarra Lo carga Lo lleva a descansar Le dice que le preguntará Al doctor Porque está muy preocupado Por él A Heijin se siente Súper consentido Mientras Lewan lo cuida Lo arropa Lo atiende Total que después de esto Él ha dormido mucho Y se despierte Y piensa Cuánto tiempo Me quedé dormido De pronto mira A la mesita de al lado Y lee Por favor Sale un momento Al pasillo Y él se para Se pone su chaqueta Y se va Y piensa ¿Qué está sucediendo? Porque me deja un mensaje Tan raro de repente Y en este momento Sale Y en el momento Que abre la puerta Se queda Súper sorprendido Porque ve todo verde Y hay una cantidad De lechos Y todo estaba Muy bien elaborado El pasillo completo Estaba cubierto De plantas de enredadera De plantas trepadoras No solo en las paredes Sino también en el techo Las paredes originales Eran apenas visibles Por lo que todo el camino Por donde él iba Todo el edificio Era una decoración Totalmente recreando El amazona Que Hallín tanto ama De pronto se queda pensando ¿Son de verdad? Y el barro es barro De verdad Lo que está pisando Y lo piensa ¿Será que fue hecho así Para que no me resbalara? Y en este momento Va caminando No cabe del asombro Y piensa Supongo que por eso Ha estado tan ocupado Que bonito detalle ¿Cómo pudiste hacer todo esto? Esto es lo que va pensando Mientras muy emocionado Va caminando De pronto piensa ¿Dónde estará Le Wang? Y en una esquina Uno de los empleados Se asoma Y le dice Hi Jin El presidente ejecutivo Te está esperando Él va caminando Y en este momento Una de las empleadas Le entrega un papelito Que dice Que siga adelante Y Mientras él va caminando Esto sigue pasando Con algunos empleados Hasta que llega Donde va la última Que la vaya guiando por el camino Y le dice El director ejecutivo Está esperando por aquí Los empleados Están súper emocionados A Jin No cabe la alegría Y dice Es asombroso ¿Cómo se le ha ocurrido esta idea? De pronto Cuando entra Al gran lobby Está por supuesto Siendo lo que debió haber hecho Hace mucho tiempo Este tarado Y está parado Muy elegantemente Le Wang Con un ramo de rosas Muy bonito Esperando a Hai Jin Y le dice Cuando Hai Jin Llega hasta él No importa Donde explores O a qué áreas remotas Recorra Siempre quiero estar Al final del camino ¿Quieres casarte conmigo? Es lo que le dices Mientras se arrodilla Y grito Yo como Flander Señores En esta escena Hai Jin empieza a llorar Mientras Le Wang Está arrodillado Al frente de él Y le entrega el anillo Hai Jin está temblando Y dice Sí, quiero Lo haré contigo Quiero Claro que quiero Casarme contigo Le Wang Y en este momento Se abrazan Y todos los empleados Están como Ay, qué lindo Aplaudiendo Como estoy yo Y como me imagino Que están ustedes Mennochados En este momento Y entonces En este momento Hai Jin Todo llorando Le dice Pero proponte Cuando yo esté más guapo Mira como estoy Y en este momento Le Wang Mientras lo abraza En medio de todo aquello Solo le dice No, eres lo más bonito Que ven mis ojos Ahora mismo Y bueno Después de tantas idas y venidas Las cosas se están haciendo Bien Por fin Después de mucho tiempo Y bueno Parece que como aquí La gente le encanta casarse Tenemos boda en puerta Ah, y bebé también Que se nos falte Y bueno Como lo prometió Es deuda Ahora vamos con los saludos Así que hoy saludamos Con este lindo Michi A Anair Daoyed Y a Jiyara Yo encantado de haberles traído Esta parte del resumen Nos falta solo una Y llegamos al final Que serían los especiales Y bueno Me disfruté mucho Este capítulo Me encantó la parte de la boda Menos como ustedes saben A Chado No importa lo que haga Le Wang A ella no le gustará Y a Cocoa Tampoco le interesa mucho Porque aquí está rendida Al lado de la computadora Así que tampoco le importa mucho Espero que ustedes Lo hayan disfrutado Los espero para la próxima vez Se despide con mucho cariño A Let Y por supuesto La orgullosa mamá de Chado Pobre Chado La pongo a sufrir con los BL Ella es más de historia Realmente más romántica Así que bueno Chaito Y hasta la próxima Así que si quieren saber Cómo es que va a ser la boda O quieren ver la Bendy De estos dos Que va a tener mucho mucho dinero Y antes de que me sigan Delatando por acá Les recomiendo Que se suscriban Den like Y comenten Y como ya no tengo Más nada que decir Chau Eso está todo amigos